desde siendo yo muy joven señores que jugaba béisbol desde pequeñas ligas siempre he escuchado el jugador siempre tiene que ver siempre tiene que saber dónde está la bola siempre usted tiene que mirar dónde va a estar la bola y williams recibió un pelotazo de foul y fue puesto en la lista de lesionados precisamente por no estar pendiente a esto que es una regla no escrita del béisbol usted siempre repito siempre tiene que estar en el 100% de las veces saber dónde se está moviendo la bola señores gracias por ser parte de esa gran familia nación en mi pido aventura les saluda les desea muchas bendiciones a ustedes y a lo suyo así es tal como ustedes escuchan el señor stop de los cerveceros de milwaukee willy adames recibió un pelotazo en el rostro este viernes tras un foul de un compañero de su compañero equipo y fue incluido en la lista de lesionados por siete días por el equipo de los cerveceros de milwaukee el infielder sufrió una contusión y se espera que sea evaluado profundamente nueva vez por el club mientras se observa esto me hizo esto era mientras observaba el turno de su compañero brian anderson en el compromiso ante los gigantes de san francisco el dominicano de 27 años de edad recibió un pelotazo de foul con gran velocidad en la cueva de los cerveceros de milwaukee que también es otra cosa que me imagino porque muchas veces estas cosas pues empiezan a ponerle régimen después que pasan también hay una situación hay una verga y que es precisamente para evitar que si hay un batazo para allá pase pero no los jugadores los coaches muchas veces ellos se paran ahí y eso es muy pero muy peligroso al punto tal de que ya ustedes ven lo que pasó en el vídeo ustedes pueden ver lo peligroso que es eso y que estos señores esto pudo haber acabado con la carrera de willy adames así como ustedes lo escuchan pudo haber terminado con su carrera ahí mismo porque imagínense ustedes que esto hubiese sucedido algo peor así es señores rápidamente fue atendido por el cuerpo médico del club y retirado del compromiso aunque se esperaba que esto pues no pudiera perderse mucho tiempo se vieron momentos de tensión en ese compromiso por el estado de salud del jugador pues la mlb ha trabajado en los últimos años en la adecuación de los estadios para evitar este tipo de incidencia incidencias pues aunque en este caso fue una mala fortuna que le jugó en contra de adames quien es uno de los mejores peloteros de el roser de los cerveceros de milwaukee se le puede realizarán se realizaron algunas series de pruebas y pero para terminar si hay alguna lesión pero aparentemente no es nada muy importante gracias a dios recuerde que juan encarnación antes de continuar con este tema antes de ello quiero pedirle que por favor se suscriban al canal si usted no lo has hecho mi gente desde sus comentarios de like cuando usted le da like al contenido youtube recomienda el mismo a otra persona porque activa el algoritmo y pues es una forma de apoyarnos y nosotros le agradecemos infinitamente a mi gente recuerden que juan encarnación cuando jugaba para los cardenales san luis esperando turno el bate precisamente perdió un ojo y eso lo sacó definitivamente las grandes ligas gracias a dios ese no fue el caso de willy adames pero también repito esto no es culpa de la situación de la condición del estadio sino que los jugadores y coaches se paran ahí en la verja que ustedes pueden ver en el vídeo de cómo sucedieron las cosas y no es culpa de la situación del estadio no les no es culpa la condición del estadio es una imprudencia por parte de los jugadores y coaches que no están supuesto estar separando ahí porque precisamente para eso está esa barra de protección para que si pasan cosas como esta no le den un golpe así es que gracias a dios la situación de willy adames no es de gran mayor o sea no es una vez no esté desgraciada la situación pero repito desde niño recuerdo que siempre los coaches los managers nos decían siempre tienen que estar viendo dónde está la bola y de haber estado un descuido de esto un ligero descuido puede costarte una carrera y esto pasó con willy adames que gracias a dios aparentemente no va a perder una situación muy prolongada señores a ustedes las gracias por ser parte de esa gran familia nación me pido aventura les saluda que dios les bendiga